Bueno, estamos aquí en la Sociedad de Jubilados y Pensionistas de Juan Lacaze, prontos para arrancar con el sorteo del mes de septiembre. Buenos días, Zuli. Buenos días, buenos días, Darío, buenos días, audiencia. Bueno, ¿cómo estuvo la participación este mes? Impecable, como siempre, como siempre. Muchos cupones en el buzón, porque estuvo cerrado por licencia de nuestra secretaria, pero les avisamos a todos una vez más que el que no pueda entregar en persona en la secretaría, y hasta el buzón para colocarlo, y hoy vinimos y estaba lleno también. Sí, muy buena participación. Y además pueden participar en la web de Música en el Aire también, que participaron muchos por ahí. Analia hoy está asistente y con algún mensajito también para dar. Bueno, vamos a ver cómo está la urna. A ver si voy a revolver. 15 bolsas de comestibles con artículos ahí de primera necesidad. Yerba, harina, azúcar, aceite. Ahí están todos los cupones que se han ido depositando por parte de los socios durante el mes de septiembre. Bueno, cuando quieran. Arrancamos ahí con el primero. Voy volviendo sin mirar. Vamos con el primero. María del Carmen Romagnelo. María del Carmen Romagnelo, 939-4. Muy bien, felicitaciones a María del Carmen. Vamos con el próximo, Zuli. Milka Sánchez Ocampo, 352-2. Muy bien, Milka Sánchez Ocampo. 325-2. 325-2. Muy bien, bueno, vamos con el tercero. La tercera canasta. Lidia Silva. Lidia Silva, 442-6. Muy bien, Lidia Silva. El tercero, vamos con el cuarto. Ahí, Zuli nuevamente. Se cayó uno. No, a este le faltan datos. Este no puede ser. Bueno, recuerden que tienen que poner nombre, la cédula y el teléfono. Néstor Espinosa, 350-2. Néstor Espinosa. Néstor Espinosa, muy bien. Bueno, cuando llenan el cupón, recuerden que tienen que poner nombre, la cédula y el teléfono para poder ser localizado. Si no, hay que sacar otro. Walter Aranda Grasso. 360-2. Muy bien. Felicitaciones a Walter. Tiene suerte, Walter. Te digo que Walter Aranda lo tiene. Todos los sorteos están ahí. Y bueno, hay gente que dice nunca saco nada, hay gente que tiene más suerte. Increíble. Nelly Manful. Nelly Manful, 459-7. Muy bien. Nelly Manful. Felicitaciones, Nelly, también. Y vamos en el número... 6. 6. O sea, ahora el 7. Vamos a sacar la séptima canasta. Miriam Rodríguez, 541-7. Miriam Rodríguez. Felicitaciones a Miriam. Digo canasta, pero en realidad son bolsas de comestibles. Sí, sí, son bolsas. Bueno, así que vamos con la próxima. No sé qué hacemos, pero estamos revolviendo mal. María Raquel Dufo, 121-9. Muy bien. María Raquel Dufo. María Raquel Dufo. Vamos a revolver. Sí, siempre es un cupón por persona, ¿no? Sí, sí, es un cupón porque uno... Es el librito. Sí, sí. O sea, que en el librito te llega uno solamente. Vamos a hacer mucho. Es que así le damos suerte a otra persona. No es que no estemos contentos, pero nos gustaría darle suerte a más socios. Juan Carlos Moreira. Juan Carlos Moreira, 453-5. Muy bien. Juan Carlos Moreira. Y vamos con el número. Ahora el 10. El 10. Capaz que hacemos una pausita acá para contar de la... Primero de la marcha. ¿Cómo estuvo la marcha a Montevideo el 14 de septiembre? Bueno, la marcha del 14 de septiembre la verdad que fue una muy buena marcha. Nosotros hemos hecho tres marchas en el año. Han ido creciendo cada una mejor que la otra, lo cual te indica que hay una enorme preocupación por los temas que ONASPU tiene dentro de sus reivindicaciones. Pero sobre todo hay una gran preocupación porque hace dos años que no hay aumento de la jubilación mínima y este año tampoco. En ese sentido, en esta oportunidad se iba a reclamar por ese 3%. El 3% que dieron ahora de adelanto, que quedara como aumento. Que no fuera como el año pasado que nos dieron el 3% y después lo sacaron cuando se descontó, cuando el aumento de enero. Si no, ya lo pedimos el año pasado, lo volvimos a pedir este año. Pensamos sobre todo que además no hay aumento diferencial para la mínima. O sea, la mínima está congelada. No ha habido aumento, no hubo canasta de invierno, no sabemos si va a haber canasta de fin de año. O sea, hay una enorme preocupación y aquellos que son los productos de primera necesidad, que son los que, digamos, los que se consumen, los de todos los días, en realidad han subido más de lo que dice la inflación. ¿Mil jubilados más o menos participaron de todo el país? Pienso que sí, mil o más, porque teníamos 500 sillas de gente sentada y teníamos prácticamente el doble de gente parada. Nosotros pensamos que eran alrededor de 1.500 personas, con el dron CB, porque hubo una afirmación de dron, de muchísima gente, pero además te llamaba la atención de pueblos como Tomás Gomenzoro, de Bella Unión, o sea, de lugares alejados, de zonas donde no son tan pobladas, como nuestros pueblos, nuestros queridos pueblos interiores. Sin embargo, la gente llega, llega con su cartel, llegan las asociaciones jubilados, porque UNASPO en realidad está demostrando que representa el sentir de todos los jubilados que estamos dentro de UNASPO. Han pedido ser recibidos por el presidente, cosa que no han logrado, varias oportunidades. ¿En esta oportunidad tuvieron respuesta del Ejecutivo? En esta oportunidad además entregamos una lista de firmas que hicimos, de firmas en las que hicimos llegar a las autoridades tanto municipales como nacionales, o sea, diputados, ediles, senadores, donde pedíamos que nos apoyaran en este reclamo. Y tengo que reconocer que no solamente han firmado ediles o diputados de la oposición, han formado, han firmado ediles, diputados, concejales de las distintas, de la coalición de gobierno. Consideran, a pesar de todo, que el reclamo nuestro es un reclamo justo, el de las personas mayores, el de los jubilados y de los pensionistas. Esa firma esta vez nos recibió el secretario de la presidencia, Delgado, y recogió esa carpeta con firmas que llegó de todos lados, porque se repartieron entre las asociaciones y las asociaciones las hicieron firmar en sus lugares, por intendentes, por ediles, por todo. Eso se entregó esperando que esta vez, realmente dado que realmente tenemos un respaldo institucional, porque no es lo mismo, el señor presidente no reciba y no se escuche, aunque lamentablemente continuamente escuchamos, lo volvemos a escuchar en el formativo, que los jubilados o que las personas mayores están dando demasiada importancia y están todos por encima de la línea de pobreza. Claro, si la línea de pobreza es menos de 17.000 pesos, estamos por encima. Ahora, yo quisiera que alguna de las personas que hablan por la televisión, que están en el Parlamento, vivan con 17.000 pesos, porque es muy fácil hablar, pero muy difícil saber qué es lo que pasa por la casa y por el hogar de personas que ganan eso, o ganan 20, que es lo mismo. O sea, nosotros estamos tratando que los más vulnerables, como siempre, sean a los que tengamos que proteger. ¿Qué pasa con los tickets y las órdenes en la mutualista? ¿A quién no las pueden pagar? ¿Qué pasa ahora que nos piden que todo lo hagamos por vía web y no tenemos plan Ibirapita? Antes teníamos talleres, venía toda la semana la tallerista de Ibirapita y nosotros hacíamos talleres y teníamos. Bueno, ahora resulta que todo es vía web y todas las personas mayores lo sabemos usar. Además, ¿debemos saberlo? ¿Por qué tenemos que saberlo? Habrá personas que no lo tienen y no tenemos por qué estar dependiendo de nuestros nietos, de nuestros hijos para que hagan cosas que nosotros podríamos haber hecho de otra manera. O sea, realmente a veces sentimos que las personas mayores generalmente no se reconoce el valor de las personas mayores dentro de la sociedad. Y ahora tenemos, y va a hablar Zuli, de lo que vamos a hacer para el 1 de octubre, Día Internacional de las Personas Mayores, que justamente hay un Día Internacional de las Naciones Unidas que reconoce el aporte de las personas mayores, el derecho a la no discriminación, el derecho de tener un vínculo intergeneracional sano y positivo y todo esto, para eso hay un día. Nosotros vamos a hacer algo y eso lo va a explicar Zuli. Muy bien. Bueno, de eso vamos a hablar. ¿Cuándo es y qué es lo que están preparando para el Día Internacional del Adulto Mayor? Va a ser el 15 de octubre. Es el primero en realidad el Día Internacional. Es el primero el Día Internacional. Se toma todo el mes de octubre como el mes del adulto mayor. Así es. Y nosotros decidimos hacerlo el 15 de octubre, como siempre, organizamos algo para agasajar a las personas mayores de nuestra institución, el que quiera venir, va a haber una... vamos a compartir, como siempre, y va a haber música en vivo, va a estar el conjunto a puro verso y después se va a cortar la torta y vamos a pasar un momento lindo celebrando ese día. ¿Hay que venir directamente o anotarse antes? No, hay que venir directamente. Están todos invitados, los socios. Ahí va. Muy bien. Bueno, continuamos con el sorteo, entonces vamos por el número. Ahora vamos al 10. Al décimo cupón. A ver a quién le toca la suerte. Roberto Budiño Lagos, 770-0. Roberto Budiño Lagos. Muy bien, Roberto Budiño Lagos. Y vamos con el próximo cupón. Adela Duval, 898-4. Adela Duval. Muy bien, felicitaciones Adela. Vamos con el número 12 ahora. Son 15, 15 bolsas de comestible. Ya poco a poco se va llegando al fin de año. Vilma Sequeira. 191-3. Vilma Sequeira. Muy bien, felicitaciones Vilma. Vamos con el próximo. Número 13. Néstor Díaz. 344-1. Néstor Díaz. Muy bien, felicitaciones a Néstor. 14. Vamos con el número 14 ahora. A ver a quién le toca la suerte. Chichita siempre está. Hoy está reducido el equipo. Ariel Gambetta, 590-2. Ariel Gambetta. Muy bien, felicitaciones Ariel. Y ahora vamos con el último. El número 15. A ver. A quién le toca la suerte. No piden tanto. Ay, saca el mío, saca el mío. Ay, esto es una receta de mutualidad. Hay que pagarlo. No, es bueno. Alguien puso el recibo de mutualidad. Dijo, no lo puedo pagar. Lo meto ahí. El que lo saque lo paga. Yo estoy para los días. Selma Díaz. 753-3. Selma Díaz. Bueno, muy bien. Felicitaciones a Selma. Vamos a pedirle ahí al secretario que tenemos hoy que reitere los ganadores. Los ganadores son María del Carmen Romagnelo, Milka Sánchez, Lidia Silva, Néstor Espinosa, Walter Aranda, Nelly Manford, Miriam Rodríguez, Raquel Dufau, Juan Carlos Moreira, Roberto Budiño, Adela Dual, Vilma Sequeira. Néstor Díaz, Ariel Gambetta y Selma Díaz. Muy bien. Felicitaciones a todos que pueden pasar a retirarlo. Ahora van a explicar cómo. Una cosita, ¿no? Una cosa, Darío, que me olvidé de decir cuando hablamos de la movilización. Es que Juan Lacase siempre ha destacado su presencia en la movilización. Fuimos esta vez, como casi siempre vamos, con un ómnibus de 46 personas, de 46 compañeros, que decidimos participar. Y eso, primero le quiero agradecer a los compañeros y además al pueblo y el reconocimiento del pensamiento solidario que tiene esta asociación. Porque cuando estamos participando, estamos participando por todo. Por eso también quiero destacar la presencia de esta asociación, la asociación de jubilados Juan Lacase, en esa movilización. Muy bien. ¿Cómo pueden hacer para retirar los premios, Zuli? Ahora se va a comenzar a llamar acá, Jorge, en el correr de la semana. Mañana. Mañana de 10 a 12. Mañana de 10 a 12, porque Adriana está de licencia. Perfecto. Y se comunica con cada uno, pero para que se sepa cómo es el sistema. Sí, sí, sí. Bien. ¿Y el próximo sorteo? El 30 de octubre. Ah, tenía todo lo de haber hecho. Muy bien. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. Gracias.